... Somos de Chipoleti, surgimos a partir de la muerte hace más o menos un mes de este Chico Araya en manos de esta persona que estaba con salidas transitorias y a partir de ahí se organizó una gran marcha y salió de una asamblea las ideas a los efectos de organizar un proyecto de hacer un petitorio. Una especialista en Derecho Penal y con mi colaboración que también soy abogado le dimos el encuadre jurídico a este petitorio y comenzamos a juntar firmas. No quiero perder la oportunidad para decirle a todos los ciudadanos de Chipoleti, a los comerciantes, a los empresarios, a las instituciones educacionales que han servido de vehículos a los efectos de la Junta de Firmas. Además, llegó un momento que decidimos culminar y presentar este petitorio a las autoridades provinciales, ya debido a que este poder tiene tres partes, está dirigido al Poder Ejecutivo, está dirigido al Poder Judicial y está dirigido al Poder Legislativo. Hoy estamos cumpliendo con esa última parte de hacer presentación del petitorio a las autoridades provinciales. ¿Cuál es el pedido puntual, los pedidos puntuales dentro de este petitorio? Nosotros la temática que hemos encarado fundamentalmente es seguridad. Hoy, si bien encaramos la temática de seguridad, tiene que ver, hemos enfocado con el tema justicia fundamentalmente, porque creemos que el mayor problema a los efectos de combatir la inseguridad, tiene que ver con la falta de procedimientos adecuados dentro de la justicia. Por ahí, los procesos son muy largos, el justiciable se cansa de esperar una sentencia que nunca lleva, pero somos muy conscientes que la seguridad no pasa únicamente por el tema justicia. La seguridad es un tema muy complejo, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con lo laboral. O sea, tiene que ver con un montón de cuestiones que son políticas complementarias a los efectos de brindar más seguridad a la población. Ustedes están pidiendo en la legislatura dos modificaciones, una a la ley del Consejo de la Magistratura y otra modificaciones al Código de Procesamiento Penal. Fundamentalmente al Poder Legislativo, sí, son esas dos, y la implementación también, como te decía la doctora adentro, de un fuero de menores. Creemos muy importante que se modifique el Código Procesal Penal a la luz de la reforma de 1994, que incorporó los pactos internacionales a la luz de los nuevos principios, que tienen que ver con la celeridad del proceso, que tiene que ver con la simplificación, que tiene que ver con la oralidad, que tiene que ver con lo público, que tiene que ver con el cambio de paradigma dentro del sistema judicial, a los efectos de que el juez tenga más libertad a la hora de emitir sentencia y sea el fiscal el que debe investigar con una policía adecuada, una policía profesional. Y también se está pidiendo, tal vez dentro de esta modificación, el juicio por jurados. Bueno, pero fundamentalmente nosotros la idea que tenemos es que lo que tenemos en claro es que el Código Procesal Penal se debe reformar. Y después lo que estamos pidiendo, como decías vos muy bien, es el tema de la modificación del Consejo de la Magistratura. A estos efectos nosotros estamos pidiendo una modificación muy novedosa, creemos, de nuestro punto de vista, porque estamos pidiendo la enmienda del artículo 220 de la Constitución Provincial a los efectos de agrandar el Consejo de la Magistratura, incorporar tres miembros más que tengan que ver con la materia del juez a elegir. Por ejemplo, si vamos a hablar del tema, si vamos a elegir un juez penal, lo que decimos es que esos tres miembros tengan que ver con organizaciones no gubernamentales, ya sea Padres del Dolor, ya sea Comisión de Impunidad, ya sea Derechos Humanos. O sea, lo que estamos buscando con esto es dar a la justicia un tinte social, que los que elijan los jueces son personas que estén directamente relacionadas con los problemas y con la sociedad directamente.